¡Feliz cumpleaños, hermanita! ¿Qué hacen ahí parados, tontos? ¡Enciendan las velas! ¡Déjenme a mí! ¡Fuego! ¡Mira lo que hiciste! ¡Arruinaste el baile real! ¡Acaso ustedes han llamado al plomero! ¡Ahora mismo lo arreglaré todo aquí! Bueno, ahora sí que ya quedó. ¡Salvaste mi celebración! ¡Muchas gracias! No hay nada que agradecer. Bueno, es hora de que me vaya. Aún hay muchas tuberías que arreglar en este mundo. ¡Qué guapo es! ¡Parece que nuestra princesa Nikki se ha enamorado! ¡Ya! ¡Aléjate de ella! ¡Les prohibí que estuvieran juntos! ¿Lo olvidaron? ¡Pero! ¡Timperos! ¡Mientras yo no encuentre novio, nadie puede andar con nadie! Nikki, ¿podemos tener una cita? ¡Ay, Eric! ¡Otra vez! ¡Ahí vas de nuevo! ¡Vamos, princesa linda! ¡Te juro que te daré una super fiesta! ¡No hay nada que agradecer! ¡Bueno, es hora de que me vaya! Nikki, yo tengo un regalo muy bonito para ti. ¡Ah! ¡Recuerda eso! ¡Mala flor, mala! ¡Asustaste a mi princesa! ¡Nikki, ¿te gustaría que te cante algo? ¡Nikki, Nikki, 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 Nikki! ¡Oh! ¡Yo te amo! ¡Eric, detente! ¡Esto es insoportable! ¡Oh! ¡Hola, hermosa! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Es el plomero! ¡Espera! ¡Voy contigo! ¡Nikki! ¿A dónde vas? ¿Y qué hay de nuestra cita? ¡Dylan! ¡Tienes un nombre tan bonito y eres tan guapo! ¡Yo nunca me imaginé que a la princesa le podría gustar un simple trabajador como yo! ¡Nadie manda en el corazón, Dylan! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Dime! ¿Te gustaría que te presentara a mi hermano? ¿Conocer a tu familia? ¿Tan rápido? ¡Sí, sí quiero! ¡Haré lo que sea para que estés conmigo, Nikki! ¿Sabes, Teo? Deberías conocer a mi hermana. Estoy segura de que ella te gustará. ¿Pero cómo le podría yo gustar a una princesa? Solo mírame. ¡Bueno, mira a mí si me salió! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Ha sido arrestado por romper las reglas del reino! ¡¿Qué?! ¡Mi Stacy es simplemente increíble! ¡Déjame ir! ¡Si yo ni siquiera he hecho nada! ¡Oye, ten cuidado con mi Stacy, tonto! ¡Antoni! ¡Espera! ¿A dónde se lo llevan? ¡No! ¡Oh, no! ¡Mi hermano! ¡Britney, ¿qué estás haciendo? ¡Deja ir a Dylan! ¡Sí! ¡No entiendo por qué han arrestado a mi hermano! ¡Silencio todos! ¡Dylan, estás acusado de intentar corromper nuestro reino! ¡No! ¡Tú simplemente me envidias porque finalmente encontré a mi amor verdadero y tú no! ¿Escuchaste? ¡Ella ya me dijo que soy su amor! ¡No te envidio nada! ¡Váyanse! ¡Antoni pone el video de evidencia! ¡Ahora sí destruiré ese cochino reino! ¡Lo convertiré en cenizas! ¡Lo haré un montón de basura! ¡No es Dylan! ¡No lo ves, Britney! ¡Él no tiene ningún caparazón como el del video! ¡No tengo tiempo para investigar eso! ¡Todavía necesito encontrarme un prometido! ¡Ah, si quieres, yo puedo ser tu prometido! ¡Por cierto, mi nombre es Theo! ¡Teo! ¡Bueno, lo pensaré! ¡Hermana, te lo ruego! ¡Ego, deja ir a Dylan! ¡Él estaba conmigo y definitivamente no hizo eso! ¡Por supuesto que no hizo nada! ¡Dime si me crees! ¡Tal vez lo crea! ¡Está bien, te dejaré ir! ¡Pero tendrás que limpiar todo esto! ¡Eso está fácil! ¡Y yo lo voy a ayudar! ¿A la princesa Britney realmente le gusta ese plomero? Espero que estén juntos. Tal vez entonces ella nos dé permiso de estar juntos. ¡Nikki! ¡Ella es tan bonita! Creo que en verdad estoy enamorado. ¡Oye! ¿Piensas trabajar hoy o qué onda? ¡No pienso quedarme aquí parado todo el día! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Trae para acá! ¡Limpiaré todo esto yo mismo! ¡No! ¡Ya está todo listo! ¡No me lo creo! ¿Pero qué ha sido todo eso? ¡Toda tu belleza! ¡Es demasiado increíble! ¿Qué onda con tus cumplidos raros? ¿Te sientes bien? ¡Estoy hablando de Niki! ¡Tonto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tú ahora serás mi novia! ¡Y punto! ¡Déjala ir ahora! ¡Hoy olvidé guardar todo esto! ¡Ese plomero es un tonto! ¡Ni siquiera puede salvarte! ¡Dila! ¡Ayúdame! ¡Pero qué has hecho, tonto! ¡Desenrédanos! ¡Rayos! Solo no le digan a la princesa Britney que secuestraron a su hermana por mi culpa, por favor. ¿Por qué me trajiste aquí? ¡Qué de malo te he hecho, Eric! Nada de eso, Niki. Yo solamente quiero que estés conmigo. ¡Pero yo no te amo, Eric! ¡Sácame de aquí ahora! Ya verás que te gustará estar conmigo. Dime, ¿quieres un pastel? ¡No quiero! ¿Por qué eres así conmigo, Niki? Yo tanto que me esfuerzo por ti. ¡Tengo miedo! ¡Detente! ¿Qué pasa? ¿Asusté a mi princesa? Lo siento, Niki. No lo volveré a hacer. ¿Has encarcelado a la princesa? ¡No puede ser! ¡Tonto! Ve con el guardia para que esos tontos plomeros no entren aquí. ¡Dylan! ¡Sé que me salvarás! ¡Te estaré esperando aquí! ¿Y dónde deberíamos buscar a Niki? ¡Esto es un verdadero laberinto! ¡No te preocupes, hermano! ¡La encontraremos! ¡Oh! ¡Creo que esto podría ayudarnos! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué es lo que me pasa? ¡Pues te quedas bastante bien! ¡Oh, guau! ¡Hay otra caja aquí! ¿Y tú quién eres? ¡Oh, santo cielo! ¡Oh! ¡El tonto de Eric por fin me consiguió a un asistente! Bueno, entonces recuerda, yo soy el jefe aquí. ¡Teo, andando! ¡Tenemos que encontrar a Niki! Bien, creo que la encontraré yo mismo y luego voy a regresar por ti. ¿Y dónde está Teo? ¿Dónde está Teo? ¡Prometió ser mi novio! ¡Pero ni siquiera vino! ¡Mi Stacy! ¡Mi amor preciosa! ¿Qué te pasa? ¿Otra vez con lo mismo, Anthony? Princesa Britney, se lo ruego. Deje que Stacy y yo salgamos. Eso no está en discusión, Anthony. Ya tengo suficiente con mi hermana. Se consiguió un novio y ahora está pasando el rato. ¿Quién sabe en dónde? Pero usted iba a salir con el hermano de ese plomero, ¿no es así? ¡Me engañó! ¡Me prometió ser mi novio y nunca llegó! Bueno, tal vez él cambie de opinión. Pues si él cambia de opinión, yo también cambio de opinión fuera de aquí. ¡Nikki! Yo sé que todas las princesas sueñan con casarse. Así que me preguntaba si quiere ser mi esposa. ¡No! ¡Nikki! Pero espera un momento. Mira el anillo que te compré. ¡Nikki! Un anillo, dijiste. Sí que está muy bonito. Sí. Entonces, ¿te gustaría ser mi esposa? Yo me lo pongo sola. ¡Uy! ¡Soy tan torpe! ¿Dónde cayó? No te preocupes. Ahora mismo lo encuentro. Uf, por fin podré salir de aquí. ¡Mira! ¡Ya lo encontré! ¡Nikki! ¿Dónde estás? ¡Y ese tonto Justin Verde se ha ido otra vez! ¿En dónde estoy? ¿Y qué es lo que me ha pasado? ¡Teo, estás aquí! Sabía que me estabas buscando. ¡Ah, claro! Dylan y yo te estábamos llamando. Por cierto, ¿dónde está? ¡Aquí estás! ¿Pensaste que ibas a huir de mí? ¡Dale esta tarjeta a mi hermana! ¡Ella tiene que salvarme! ¡Esta vez no te vas a robar a la princesa! ¡Ah, sí! Pues eso ya lo veremos. ¡Oh, qué demonios es esto! ¡Vete de aquí para siempre! ¡Ay, qué debo de hacer ahora! ¡Ah, por supuesto! ¡Necesito ir al reino! ¡A ver! ¿A dónde voy ahora? ¡Oh, tal vez esto me ayude! ¡Mis florecitas bellas! ¡Las invito a todas a mi boda con Nicky! ¡Oh, vaya! ¡Finalmente te encontré! ¿Dónde tienes a la princesa? ¡Nunca más la volverás a ver! ¡Porque ahora ella es mía! ¿Qué hiciste con ella? Le advertí a tu hermano que no quería que vinieran a este lugar. ¡No puedes retener a Nicky en contra de su voluntad! ¡Ella quiere estar conmigo! ¿De dónde sacaste ese tubo? ¡Micky va a ser mía y punto! ¡Espero! ¡Parece que sin la ayuda de Theo no puedo enfrentarlo! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Princesa Britney! ¡Tengo algo importante que decirle! ¿Entonces si me amas, Theo? ¡No, no, no es nada de eso! ¡Tu hermana Nicky está en peligro y ella misma pidió que la salvaras! ¡Ella está en el cautiverio de Eric! ¿Qué, Nicky en problemas? ¡No me importa! ¡Pero si ella es tu hermana! ¿Cómo no te puede importar? ¡Téo! ¡Me prometiste que saldrías conmigo! ¡Y viniste hasta aquí para hablar de Nicky! ¡Hablemos de nuestra relación más tarde, ok! ¡Necesito encontrar a mi hermano! ¡Téo! ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡No he terminado de hablar! ¡Nadie quiere salir con la princesa Britney! ¡Ni siquiera un plomero! Y eso significa que nosotros nunca podremos estar juntos. ¡Téo! ¿Dónde estás? ¡Oh, demonios! ¡Esto es mi culpa! ¡No debería haberlo dejado aquí solo! ¡Dilanteo! ¿Dónde has estado? ¡Pensé que Eric también te había secuestrado! Yo vi a Nicky. Ella logró escapar, pero Eric la llevó de vuelta a su guarida. ¡Ese Eric es demasiado fuerte! ¡Nosotros también somos fuertes! ¿Qué tal si le pedimos ayuda a Britney? ¡Que reúna a sus sirvientes! ¡Y así juntos vamos a salvar a Nicky! Ya fui a su casa, Dylan, pero ella se negó a ayudarme. Pensé que por fin iba a ser feliz, pero tal parece que nunca volveré a ver a mi Nicky. ¡No, oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No te desesperes! ¡Tengo una idea! ¿Teo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Nosotros nos colaremos en la guardia de Eric y entonces reemplazaré a Nicky y luego se me ocurrirá algo. ¡Teo! No te pareces en nada, Nicky. Pero Eric es tan estúpido que ni siquiera se va a dar cuenta. ¿Es en serio que te estás sacrificando solo por mi felicidad? ¡Qué feliz estoy de tener un hermano como tú! ¡No entiendo ni una sola cosa de estos mapas, Teo! ¡Vamos, ayúdame! A ver, hay que separarnos. Vale, vale. ¡Nunca vamos a encontrar a nuestra Nicky! ¡Ayuda, por favor! Dylan, ¿escuchaste eso? ¡Ocurramos hacia la voz! ¡Nicky, mi amor! ¡Yo te voy a salvar! ¡Ayuda, no puedo más! ¡Me hacen cosquillas! Voy a dejar de hacerte cosquillas cuando me digas que siempre si quieres casarte conmigo. ¿Qué se supone que hacemos ahora? No lo sé, aún no se me ocurre nada. ¡Oh, demonios! ¡Esas flores otra vez! ¡Escóndete! ¿Por qué demonios estás usando superpoderes por nada? ¡Eres una mala flor! ¡No me obedeces! ¡Vamos ya! ¡Es nuestra oportunidad! ¡No hables! ¡Solo ven conmigo! ¡Gracias de nuevo! ¡Sí, yo saldré de aquí! ¡No se preocupen por mí! ¡Si vuelves a hacer algo como eso, serás castigada! ¡Hola! Hmm, las cosquillas no son nada buenas para ti. Empezaste a verte bastante rara. ¿Y cuándo es que pudiste cambiar tu vestido? Ah, creo que te lo estás imaginando. Yo tengo el mismo vestido. ¿Qué pasó aquí? ¿Y dónde está la princesa Britney? Tal vez ella fue secuestrada. ¡Y finalmente podemos estar juntos! ¡No pueden estar juntos! ¡Nunca! Princesa Britney, nos entendió mal. Eso no es lo que queríamos decir. ¡Fuera de aquí! ¡Hermana! ¿Qué pasó aquí? ¿Estás bien? ¿Y cómo saliste? ¡Eteo dijo que eras prisionera de Eric! ¡Mi hermano fue quien se sacrificó para salvar a Nicky! ¡Y tú! ¿Qué? ¿A qué te refieres con que se sacrificó? ¿Dónde está Teo? Ahora él está en la prisión de Eric en mi lugar. ¡No! ¿Y qué hay de nuestra relación? ¡Tengo que sacarlo de ahí! ¡Anthony, Stacy! ¡Vengan aquí rápido! ¡Vamos a salvar a mi prometido de las garras de ese monstruo! ¿Desde cuándo es que se convirtió él en tu prometido, eh? Dylan, cállate antes de que cambie de opinión. ¡Sí, sí! ¡Teo dijo que sueña un día casarse contigo! ¡Entonces definitivamente estamos listos para liberarlo! ¡No! ¡Uy! ¡No me gusta nada aquí! ¿Tengo tanto miedo? No tengas miedo, Stacy. Yo estoy contigo. ¡Esas flores malvadas otra vez! ¡No! ¡Que me odio! ¡Parece que esto es una trampa! ¿Pensaron que yo era un completo tonto y que no me daría cuenta de que él no es Nicky? Bueno, de hecho, sí. Pues sí que se equivocaron. Y ahora todos ustedes serán mis prisioneros para siempre. ¡Y tú! ¡Tú serás mi esposa, te guste o no! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Quería salvarte y luego casarme contigo. ¿Casarte? ¿Conmigo? Tal vez no sea una mala idea. Ahora Eric definitivamente me va a obligar a ser su esposa. ¡No! ¡No dejaré que eso suceda, mi princesa! Oigan, ¿y eso qué es? Será mejor que no lo toques. La última vez que lo hice me convertí en un gato. Pero qué tontería. ¡No! ¡Justo tenía mucha hambre! ¡Tonto! Deberíamos estar pensando en salir de aquí, no en comida. ¡Princesa Britney! Ya, ¿qué le duele? ¡Eres un incompetente! Se suponía que debías proteger mi reino de las flores. ¡Y se metieron de nuevo! ¡Por favor! Ya me duele la caja de tantos gritos. ¡Siempre tengo que estar haciendo todo por ti! ¿Qué pasa si me roban la estrella de la invulnerabilidad? ¡Fuera de aquí ahora! ¡Ay! ¡Pero yo no tengo a dónde ir! ¡Eso no me importa! Solo quiero que te quede claro que no quiero volverte a ver más por aquí. ¡Ya me tienes harto, Eric! ¡Voy a robarte tu estrella y me desharé de ti! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Extraño mucho mi reino! ¡Yo también! ¡Oigan, chicas! ¡Vamos, tranquilízense! ¡Ya pensaremos en algo! ¡Así es! ¡Definitivamente las vamos a salvar! ¡Esto les va a ayudar a salir de aquí! ¡Oh! ¡El cuadro de preguntas! ¿Qué hay aquí dentro? Aquí hay un reductor. Pero Eric tiene que comérselo. Encárgate de ello, ¿ok? ¡Esto debe de ser una trampa! ¡Yo no le creo nada! ¡Oh, tal vez no! ¡Tal vez esto realmente nos ayude! ¿De dónde sacaron esa caja? ¡A ver, trae para acá! ¡Pero qué demonios! ¡Eso es genial! ¡Por fin saldremos de aquí! ¡No por mucho tiempo! ¡Los voy a encontrar a todos! ¡Ay, cállate ya! ¡Ahora podemos estar juntos para siempre! ¡Y no será posible que nadie pueda detener nuestro amor! ¡Y el nuestro tampoco! ¿Verdad, princesa Britney? ¡Deje que Anthony y yo salgamos, por favor! ¿Por qué todos tienen novio y yo no? ¡Ay, qué hay de mí! Britney, la verdad es que tú me gustas demasiado. ¿En serio? ¡Ah, y después de que viniste a salvarme, yo me di cuenta de que tú en verdad eres la princesa de mis sueños. ¡Todos escucharon eso! ¡Yo soy su sueño! ¡Por fin mi hermana está feliz! ¡Y existe la posibilidad de que nos deje tranquilos! ¡Me voy a casar! ¡Hurra! ¡Nunca había visto a mi hermana Britney tan feliz! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh, qué es eso?! ¡Oigan, no se asusten, soy yo! ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡Pues vine a contarles cómo está Eric! ¡Ya deja de molestarme, tonto! ¡Pero qué indefenso y patético eres! ¡Maldita sea! ¡Ahora esta es mi estrella! ¡No! ¿Así que tú tienes la estrella de la invulnerabilidad? ¡Vaya, pero qué genial! ¿Verdad que sí? ¡Es hora de que regrese y me burle de Eric! ¿Y dónde están Anthony y Stacy? ¿Por qué usan mi reino como un pasadizo? Stacy, tengo un regalo para ti. ¡Oh, guau! ¡Qué belleza! ¡Gracias, mi amor! ¡Muah! ¡Tantas cosas que están pasando en el reino y ustedes besándose aquí! ¡Britney, ya por fin déjalos en paz! ¡Que ya sean pareja! ¡Muchas gracias, princesa Nikki! ¡Y nosotras, hermana, es hora de prepararnos para la boda! ¡Por fin encontramos a nuestros príncipes! ¡Y ahora somos esposas! ¡Nunca pensé que nos llegaríamos a casar con princesa! ¡Yo tampoco, hermano! ¡Muy felices todos! ¡Bueno, ahorita me las van a pagar! ¡Ay, no, eso no! ¿Cómo es que tú volviste a tu tamaño normal? ¡Ahora seré yo quien haga las preguntas aquí! ¡No toques, tonto! ¡Cuál es la fecha! ¡Mi estrella! ¡Devuélvemela ahora mismo! ¿Y por qué haría eso? ¡Ustedes en verdad ya me tienen harto! ¡Vaya, creo que tengo un plan! ¡Dilen, ayúdame! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos a deshacernos de este monstruo! ¡Dale! ¡Bien hecho! ¡Son geniales! ¡Gracias a ustedes nos deshicimos de Eric! ¡Este es mi regalo para ustedes! ¡No puede ser! ¡Ahora tenemos una estrella de la invulnerabilidad! ¡Yu-hu! 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 ¡Iu-hu! ¡Can be with someone who doesn't care! ¡You're running, and running, and running, and running away from our problems! Así que aquí estamos en el extremo de la noche ¡Oh, gracias! ¡Acción! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Tonto! Es que yo vi a Nikki, ella logró escapar, pero Eric la llevó de vuelta a su guarida y... ¿Casarte? ¿Conmigo? ¿Casarte? ¡Ayuda, por favor! ¡Sálvenme! Muévanse más para atrás Espera Más atrás Es que ya no podemos movernos más Oh, ya veo No entiendo por qué aún no se han suscrito al canal Suscríbanse al canal de Hola House Nos dará mucho gusto verlos aquí